Rolado un millón, este beat lo hizo mi videógrafo Tantas putas se pasan grabando que ya la podé, fue yo grafó Tu puta me pide autógrafos, la zorra pensaba que yo soy fotógrafo Rompí su corazón La perra de caca saca y sopla como un morro soplando sus velas de su pastel Lo cago no lo diré, o acabaré como Anuel Versace y Nike y a veces Supreme, dile a tus putas que la veo por el fin Yo estoy con mi team, fumando un king Y tú a lo sin, reyes de la weed, te deje en zinc Visto mamada y luego te aviso y al fin, recuerda un kilete siempre debe pesar mil Si tienes perfil, ocupo refil Trap, 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 trap It's called the record roll Trap, 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 trap Yo vivo en el trap, comido en el trap Y es que quieres ver el camino ¿Qué? Ya oscaba Calzan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.